Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Junta Médica. Leslie, buenos días. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Hoy todo el mundo me mira, es porque he venido, he venido salvaje hoy. Has venido a los animal print. Sí, se están riendo aquí los chicos. A los guaca, guaca, pero estás muy bonita, como siempre. He venido salvaje, pero al mismo tiempo romántico con este peinado. Por supuesto que sí, es una mezcla muy buena. ¿De qué vamos a hablar el lío de hoy aquí en la Junta Médica? Vamos a hablar hoy día, Paola, de una enfermedad no muy bonita, que se llama leucemia. Es una enfermedad que es un cáncer a la sangre, que lo pueden padecer adultos, pero lamentablemente también lo padecen los niños. Así es, fíjate, entonces, porque es un tema muy importante que vamos a abordar el día de hoy. También vamos a ver la gran labor que se realiza en el albergue, Inspira. Sí, interesante, porque la gente que viene a Lima, ¿dónde se queda? Inspira, nos va a decir. Así es, empezamos el programa. Muy bien, como ya se los estábamos comentando, vamos a conversar también sobre la labor que realiza el albergue Inspira, que fue fundado por el doctor Ricardo Punchón, que ganó el premio Héroe. Sí, bacán, excelente. Justo estaba leyendo, la labor que hacen es bastante encomiable. Los niños que vienen necesitan terapia, necesitan dónde quedarse, un lugar en el cual le brinden cariño, le brinden bastante calor humano para poder seguir en este camino largo que es la recuperación de la leucemia. Claro, este albergue no solamente alberga a niños que padecen leucemia, sino también otra serie de enfermedades. Muchas de ellas. Y cagadas también, ¿no? Así que en breve no se puede perder este gran informe que nos ha elaborado ahora, ¿no?, en su ruta de la salud. Así es, también vamos a hablar hoy día de la leucemia, es una enfermedad de la sangre que desafortunadamente, pues, vamos a ver que ataca a adultos y a niños también. A ver, ¿qué es la leucemia? Lo vamos a ver a continuación en este dato. La leucemia es un tipo de cáncer que afecta las células de la sangre. Existen muchos tipos, algunos son más frecuentes en niños, otros, por el contrario, en los adultos. La leucemia infantil es altamente curable si se detecta a tiempo y si recibe tratamiento adecuado. A ver, para poner en palabras simples, digamos que nuestros glóbulos blancos nos atacan. No, no, básicamente lo que va a pasar acá es que el glóbulo blanco es una célula que se encarga, por ejemplo, de la defensa. Hay una formación, un grupo de glóbulos blancos cada uno para una acción determinada. Aquí los glóbulos blancos ya no van a cumplir su función, se van a multiplicar en forma indeterminada, pero nos van a exponer, por ejemplo, a infecciones porque ya no van a funcionar. Entonces tengo montones de glóbulos blancos que no funcionan y por lo tanto dejo al cuerpo en manos de todo el medio externo y lo puede atacar. Muy bien, vamos a conocer a nuestros médicos invitados el día de hoy aquí a la Junta Médica. Por un lado el doctor Sergio Murillo, hematólogo pediatra del Instituto Nacional del Niño de San Borja. Y por otro lado el doctor Yul Vázquez, oncólogo también del INE. Bienvenidos, doctores, a la Junta Médica. Hoy hablamos de un tema muy importante. Decíamos que la leucemia puede aparecer a cualquier edad, pero vamos a centrarnos en la leucemia, en los niños. Una breve introducción, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al programa y poder ayudar en la difusión de este tratamiento sobre esta enfermedad. La leucemia, como mencionamos, es una enfermedad que afecta tanto a niños como a adultos. Lo que pasa es que lo que ocurre es que la niña es el primer cáncer en lo que es la primera infancia, lo que es en los niños en general en menores de 14 años. Es la primera neoplasia que ocurre y por eso cada vez que hablamos de neoplasia en niños justamente nos abocamos a esta enfermedad. Y es importante discutirlo y conversarlo porque es una enfermedad que es tratable y potencialmente es curable. Sí, muchas gracias por la invitación. Como dijo el doctor Murillo, hay diferentes tipos de leucemias, hay leucemias agudas, leucemias crónicas. Y de acuerdo al tipo de leucemia, te vamos a ver de que pueden atacar a un grupo determinado, pueden ser a pacientes adultos, adultos mayores o niños. ¿Es posible, doctor, ya nacer con la enfermedad? Es posible. ¿Me escuchan? A ver, ¿es posible ya nacer con la enfermedad? Hay algunas patologías, entre ellas algunas leucemias que le denominamos congénitas, que están asociadas generalmente a otras anomalías de los cromosomas. Algunos casos de síndrome de Down se pueden presentar durante el primer mes, pueden presentar también una forma atípica de leucemia. Por lo general, no se da una leucemia congénita, no es lo común. Y las personas que tienen leucemia a diferentes tipos de edad, no están relacionadas directamente con un nacimiento de ella. No es una enfermedad que se hereda, no se transmite, y el nacimiento congénito prácticamente está limitado a una patología de una alteración cromosómica que hoy ya nace la persona. Tenemos algunas, por ejemplo, el síndrome de Nunan, en el cual ya uno nace con la tendencia a poder tener una determinada enfermedad y se va a desarrollar dentro de los primeros cuatro años de vida. Pero generalmente una persona que no tiene alteración cromosómica de nacimiento no es frecuente ni es rarísimo y no se da que tenga una leucemia congénita. Sí, interesante porque vamos a ver ahora en el transcurrido del programa pacientes que su vida puede estar normal cuando de repente algún factor lo va a desencadenar. Vamos a ver pues leucemias agudas, leucemias crónicas, pero la ventaja, como mencionó el doctor Murillo, es que descubrir tal leucemia tempranamente podemos tener un tratamiento definitivo. Doctor Murillo, últimamente los tratamientos, ¿cómo están yendo? Cuéntenos. Bueno, los tratamientos han avanzado enormemente en lo que va en los últimos años y estamos yendo mucho hacia las terapias que son de índole de tipo celular. Estamos regresando nuevamente a buscar, ya no tanto la causa, pero sí buscar el origen, en dónde empezó la enfermedad y tratar de biológicamente revertirla. En ese principio el hospital de línea San Borja está abocado justamente en implementar todo lo que es tratamiento de primera línea y moderno. Hemos avanzado en los últimos cuatro años cerca de 30 años en lo que corresponde a medicina de manejo de leucemia con implementaciones de técnicas especiales, la mayoría son del tipo alemán. Todo esto nos permite que podamos enfrentar de diferentes formas la leucemia. Es cierto, la primera parte es la quimioterapia y en aquellos pacientes en los cuales la quimioterapia va muy bien y tenemos alta probabilidad de curación, pues simplemente mantenemos al paciente en quimioterapia. Pero en nuestro medio, como tenemos tanta leucemia de altos riesgos, también existe un porcentaje de pacientes que podrían no curarse solo con quimioterapia. Para ese grupo de pacientes se le oferta la posibilidad de ingresar a un programa de trasplante. Trasplante que en el niño el 99% son trasplantes de tipo condonante, es decir, alogénico. Y ahí viene el otro problema que también es lo que estamos abocados a resolverlo. En la búsqueda del donante, el donante tiene que ser en lo ideal, es una persona 10 a 10 compatible, que es el hermano prácticamente padre y madre idéntico. Pero en nuestras poblaciones la probabilidad de encontrar en grupos familiares un donante idéntico, de padre y madre idénticos, 10 a 10, es aproximadamente entre el 13 y el 15%. En los registros internacionales, ya la experiencia que ha tenido el INEG y nosotros, ha presentado que en realidad máximo encontramos 15% de probabilidades en el registro internacional. Una de las partes es que el Ministerio de Salud ha abocado también a un registro nacional y la otra parte es que nosotros estamos en un programa de apluidéntico. El apluidéntico se refiere a usar como un donante al papá o a la mamá con la mitad de compatibilidad. Todo este conjunto de acciones que se realizan a través del INEG y el Hospital del Niño de San Borja y el Ministerio puede darnos la posibilidad en la actualidad de conseguir donante en el 95% de los casos. Entonces, ha cambiado también mucho la forma de presentarse a la leucemia. Perfecto, muy bien. Lo que quisiera agregar algo es, por ejemplo, en el tratamiento de los adultos, sabemos de que el tratamiento de las leucemias agudas es un tratamiento intenso, quimioterapia intensa. Entonces, hay un grupo de pacientes, estamos hablando de pacientes mayores de 65 años, que deberían recibir también un tratamiento intenso, pero por la edad, por las comorbilidades, no son capaces de tolerar este tipo de tratamiento. Entonces, últimamente hay avances donde se han modificado de alguna forma las dosis de los tratamientos, se han agregado nuevos medicamentos y eso ha hecho de que estos pacientes de edades avanzadas también puedan recibir un tratamiento óptimo para que puedan tener las mismas respuestas que pacientes más jóvenes. Muy bien, ahora continuamos hablando con los doctores. Tenemos que irnos a una breve pausa, pero antes tenemos este último dato para compartir con ustedes. La leucemia puede desarrollarse rápida o lentamente. Para cada tipo de leucemia, los pacientes son tratados, como dicen los doctores, de forma diferente. Tenemos una consulta también que ya nos ha llegado a las redes, Leslie, sobre nuestro tema del día. Tenemos ya la consulta que dice, vamos a ver. La Liz. Dice, ¿es cierto que hacen transfusiones de sangre para tratar la leucemia? ¿Este procedimiento nivela la cantidad de leucocitos rojos y blancos? Lo veremos al volver. Muy bien, ya regresamos con más aquí en la Junta Médica. Acabamos de empezar. Estamos de vuelta aquí en la Junta Médica. Hoy nos acompañan los doctores Yul Vázquez, oncólogo, y también el doctor Sergio Murillo, hematólogo, pediatra. Estamos hablando de la leucemia y como todos los días estamos en vivo, envíenos sus consultas a las cuentas de la Junta Médica, las redes sociales que están apareciendo en este momento en su pantalla. Si no, ya saben, tienen el número ahí durante toda la hora para que puedan llamarnos también a nuestra línea médica. Vamos, doctores, con este dato. En las personas con leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos anormales que no funcionan correctamente. Sí, hay una proliferación de glóbulos blancos que en ellos en cierta forma se olvidan de su función que es protegernos. Entonces prácticamente se dedican a la reproducción y a buscar el espacio suficiente para poder seguir creciendo. Esto conlleva que las células normales de la médula ósea comienzan a disminuir porque los glóbulos blancos anormales, los blazos, lo que llamamos, son los que comienzan a inhibir esas células en su reproducción para justamente alimentarse mejor y buscar más espacio para su crecimiento. Claro, yo me había equivocado. No es que los glóbulos blancos nos atacan, sino que no tienen la capacidad de protegernos. De protegernos. Muy bien. De cierta forma sí nos atacan porque al inhibir la reproducción normal de las células de la médula ósea, te hacen que conlleves una anemia, bajan las plaquetas y bajan los glóbulos blancos anormales. Ah, no estaba tan mal. Yo también. No estaba, no estaba tan mal. A ver. Y lo que podemos ver también en las leucemias es que se pueden ver los dos extremos, ¿no? Pueden ser pacientes que tengan mucha cantidad de glóbulos blancos, estamos hablando de 20 mil, 30 mil, 40 mil, incluso más. Y hay otros que pueden tener una baja cantidad, ¿no? Pero igual, ¿por qué se produce esto? Porque hay una falla a nivel de la médula. Como dice el doctor Murillo, ahí están reemplazando células buenas por células cancerígenas en la médula ósea. ¿Y te puede agregar algo? Por supuesto. Hay que recordar, justamente ahí viene la diferencia, ¿no? De lo que es la leucemia crónica y la leucemia que es más aguda. La aguda tiene más células inmaduras, ¿no? Lo que llamamos los blastos. Y las reformas crónicas tienen más células de origen ya maduro, que siguen madurando y se olvidaron de que en algún momento ya tenían que morir. Y estas células siguen en fluida de maduración. Ajá, muy bien. ¿Les? Sí, no dejan sin defensa, básicamente. Entonces, el paciente se queda expuesto a montones de infecciones, que creo que es la primera causa de mortalidad. Muy bien. A ver, vamos a ver algunos síntomas. Además, ahí veíamos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que ayuda a graficar un poco lo que estábamos comentando. Y eso justamente va a ver los síntomas, ¿no? Los glóbulos rojos se van a encargar de transporte de oxígeno y al disminuir los glóbulos rojos se va a ver lo que es anemia. Al disminuir los glóbulos blancos normales va a producir justamente lo que es el acceso que el doctor Soto mencionaba, el acceso a las infecciones, ¿no? Que produce gran mortalidad. Y la disminución de esas pequeñas células que están abajo en las plaquetas favorece que se comiencen a presentar síntomas de sangrado, lo que llamamos los moretones fáciles, ¿no? Y puntitos rojos que son las peteques. Muy bien, ahora sí, vamos a ver cuáles son los síntomas porque son bastantes, ¿no, doctores? A ver, vamos a ver la siguiente claqueta. Fiebre o escalofríos, fatiga persistente, debilidad, infecciones frecuentes o graves, pérdida de peso, ganglios linfáticos inflamados, sangrado con facilidad y formación de hematomas, ¿no? Justo lo que estaba comentando, sangrados nasales recurrentes, aparición de moretones, piel pálida, dolor o sensibilidad en los huesos, sudoración excesiva, sobre todo por la noche. ¿De acuerdo con los síntomas? Las sudoraciones excesivas más también en el caso de los que son los linfomas, ¿no? Que es una patología, en tanto, una prima hermana, ¿no? Bueno, como mencionamos, los síntomas están directamente relacionados a la disminución de las células normales, ¿no? Y eso va para la aparición. No es, y eso sí quiere hacer bastante hincapié, la anemia no te va a llevar a la leucemia. Una de las formas de manifestar la leucemia es con la anemia. Ah, ya, ok. ¿Dosor Jules? Sí, creo que algo que se ve mucho, se ve frecuentemente en los pacientes es dolor óseo, ¿no? Que a veces es producido justamente por este aumento de células cancerígenas que muchas veces puede ser referido como un dolor generalizado. ¿Listo? No, y lo otro que también presentan muchos es la gente que viene con mucha debilidad, mucho cansancio, que justo a la hora de comenzar a evaluarlos, hacemos un primer alcance que es un hemograma. En el hemograma vemos la cantidad de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas y vemos justamente, pues, estas alteraciones. ¿En el caso de los niños hay algunos síntomas que son diferentes o son los mismos que en la adulta? Son los mismos, sino que las manifestaciones se van a ver un poco, un tanto diferentes, ¿no? Generalmente un niño que corre, salta, juega de un lado para otro, se ve un niño retraído y se prefiere estar en un rincón. La fatiga fácil, ¿no? La incapacidad de poder realizar grandes esfuerzos. En los colegios se hace un niño que tiene mucha facilidad para dormirse. No confundirlo con un niño por la anemia. No confundirlo con un niño anémico que no tiene nada que ver con la leucemia. Y también, como juega mucho el niño, rápidamente uno va a notar que aparecen moretones sin haber un trauma previo. Y los puntitos rojos que son las peteques. Realmente miembros inferiores. Muy bien. A ver, doctores, tenemos ya una consulta. Nos llamó Elizabeth desde Comas. Mi hija de 19 años ha tenido anemia durante mucho tiempo. Llegó a tener 7.3 de hemoglobina. Ahora está con tratamiento y subió a 10. Entonces, ¿tener anemia constantemente no puede causar leucemia? Ya lo había respondido, ¿no, doctor Murillo? Sí, o sea, en realidad la anemia es una manifestación de la leucemia. Ninguna anemia va a llevarte a la leucemia. Debemos verlo como una alarma. Y una anemia debe ser evaluada adecuadamente justamente para el tratamiento. Del 7.3 a 10 probablemente relacionado a las menstruaciones, probablemente una anemia ferropénica tratada. Entonces, va a recuperarse rápidamente. Si no, imagínense, doctores, porque aquí el porcentaje de niños con anemia es altísimo. Todos pensarían que van a llegar a la leucemia. Entonces, que quede claro que tener anemia no va a llegar a producir leucemia. Vamos con los tipos, ¿no? Ya el doctor Murillo también nos estaba adelantando. No está el agudo y el crónico. En este caso, linfocítica mielógena. Está referido al tipo de célula que es afectada. Linfocítica o linfoide está referido cuando la célula linfática es la que está afectada. El linfocito puede ser el B o el T. Y mielógena está referida a la célula mieloide, lo que llamamos los glóbulos blancos, prácticamente los cementados. Que cuando se desvían puede ser también... Más que decir mielógena, diríamos la no linfocítica. Porque en la no linfocítica estamos comprometiendo la parte justamente mielóide, estamos comprometiendo los monocitos y estamos comprometiendo también lo que llamábamos eritroleucemias, que son las leucemias de los glóbulos rojos. ¿Es una más severa que la otra? El tratamiento es más difícil, quizás en las que no son... Depende del grupo etario, ¿no? Muchas veces depende del grupo etario la forma de presentación. El doctor nos adelantó de que se están dando tratamientos en gente de mayor edad, tratamientos que son también de tipo biológico, modificaciones de respuestas inmunes, ¿no? Yo creo que nos puede ampliar un poquito. Sí, en sí hay algunas leucemias que pueden tener mejor pronóstico. Por ejemplo, si nosotros hablamos de leucemias mieloides agudas, tenemos un subgrupo específico que son las leucemias promielocíticas, que son altamente curables. Estamos hablando de tasas de curación cercanas al 95%. Y también va a depender mucho del grupo etario, como dice, ¿no? Si mientras más edad tenga una persona, es más difícil de tratar porque tiene que recibir generalmente un tratamiento con múltiples drogas, con múltiples quimioterapias. Entonces, una edad, un paciente de 65 o 70 años probablemente no va a tolerar de la misma forma. Y eso prácticamente hace que sea un reto tratar a ese tipo de pacientes. Muy bien. Tenemos una llamada telefónica desde San Martín de Porres. Rosa nos dice, tengo 65 años y hace 3 me diagnosticaron leucemia linfocítica crónica. ¿Qué tratamiento es el más indicado para mí? Bueno, como se estaba hablando, hay dos tipos de acuerdo al tiempo de presentación. En este caso, una leucemia linfática crónica se presenta a edades avanzadas, 65, 70 años. Y este tipo de leucemia generalmente es diagnosticado cuando, por ejemplo, un paciente sin síntomas va a una consulta, a un chequeo de rutina y le puede encontrar una cantidad elevada de leucocitos, de glóbulos blancos. Le hace un aspirado y probablemente se podría llegar al diagnóstico de leucemia linfática crónica. Lo que hay que saber en la leucemia linfática crónica es en qué estadio está, porque no todas las leucemias linfáticas crónicas se van a tratar. Hay pacientes que pueden estar con un estadio inicial y de repente no necesitan tratamiento. Entonces, para responder esa pregunta sería saber el estadio específico para saber si necesita tratamiento y en el caso de necesitarlo, cuál es el tratamiento. Porque hay que mirar cuál es la condición física del paciente, puede ser una paciente de 65 años en buen estado y requiere un tratamiento un poco más intenso. Y si no lo está, un tratamiento menos intenso. Yo también es importante, como bien menciona el doctor Vázquez, hay una parte que es la leucemia linfática crónica, una parte es la parte de estadios clínicos y la otra parte también es lo que mencionábamos, ¿no? ¿Cómo ha avanzado en los últimos años el tratamiento de las enfermedades? Buscamos más que nada una respuesta biológica. Le hacemos el estudio también de los niveles de riesgo, pero también buscando qué genes están alterados. Y eso nos puede dar una idea clara hacia dónde podríamos orientar el diagnóstico, perdón, el tratamiento. Y la parte complementaria que es justamente el estado general, el status performance que menciona el doctor Vázquez, nos permitiría definir efectivamente hacia dónde va a ir. Hay pruebas moleculares que se pueden hacer en la leucemia linfática crónica y decir, ok, esto tiene esta línea de tratamiento y esto tiene esta línea de tratamiento, porque nos puede dar un factor pronóstico. Y definir las variedades de cada línea de tratamiento lo puede dar justamente el status performance de la persona, ¿no? Cómo estoy, cómo me siento y cómo actúo. Aparte de que hay etapas en las cuales se trata. Como mencionó el doctor Vázquez, la leucemia linfática crónica es la leucemia más comúnmente diagnosticada de casualidad. En un estudio lo diagnosticas y el paciente está totalmente asintomático, tiene sus parámetros normales, no lo tratas. Le haces el estudio molecular y ya sabes cuando necesites tratamiento hacia dónde te vas a orientar. Claro, perfecto. Tenemos algunas pruebas de diagnósticas ahí, tenemos un análisis de sangre que estamos viendo ahí justamente el hemograma para ver los glóbulos blancos. Y como mencionaba el doctor Vázquez, es aspiración de la médula ósea y una biopsia de la médula ósea. Entonces, cuando tenemos, doctor, un paciente con leucemia, hacemos un primer enfoque si es linfocítica o no es linfocítica. Y después de eso le buscamos el apellido a esta leucemia, ¿no? Con otras sustancias más específicas. Claro, la primera parte de esta es una, la aspiración de la médula ósea va hacia varias direcciones, ¿no? Uno es el estudio de la médula ósea propiamente lo que es el informe del mielograma, que es morfológicamente, que es lo que me parece la leucemia, nos permite también ver, de cierta manera, si esto viene de una displasia medular, o sea, de una alteración medular previa a la leucemia. Parte del aspirado se va a hacer la citometría y el flujo, con lo cual, por medio de rayos láser, se puede identificar en la superficie de las células leucemicas, se identifica las proteínas o los marcadores que nos van a dar en qué estadio se detuvo la leucemia. Otra parte se va al estudio molecular, ¿no?, que nos va a decir que genes están alterados de esas células leucemicas y otra parte se va a la parte de cromosomas. Nos dice realmente si hay alguna alteración propia del cromosoma y que nos puede identificar algún tipo de tratamiento específico. Muy bien. Tenemos, doctores, otra consulta. Julio César dice, ¿una persona que ha tenido leucemia de pequeño deberá, de pequeña, ¿deberá seguir un control médico de por vida? ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de leucemias que existen? Yo tengo la fortuna de trabajar con algunos pacientes que tratamos de niños, tengo la fortuna de trabajar con ellos y lo que hacen es llevar una vida sana, lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Los controles que se hacen son los controles periódicos que deberíamos hacernos todos y evitar todo aquello que pueda dañar al organismo, comidas chatarras, hacer su deporte normalmente. Igual, o sea, la vida que lleva es la vida de una persona sana, la que todos deberíamos llevar, exactamente la misma. Este es los chequeos normales, ¿no? Un chequeo diferente porque ha tenido leucemia. Los primeros años post-tratamiento, si hay una secuencia que se la determina el médico, le va a decir con qué frecuencia se va a ir chequeando, hasta que llega a un punto dependiendo de cada tipo de leucemia, en el cual le va a decir, ok, tus chequeos son anuales y me vienes a visitar cuando tengo tus primeros hijos, o me vienes a visitar cuando te casas, ¿no? Entonces, ya lo dejas un poco en libertad de que haga su vida normal. Lo que debe entenderse es de que esta es una enfermedad que la tiene una persona, por ende, la persona tiene una vida y él tiene que desarrollar su vida y nosotros le vamos a acompañar el periodo de la enfermedad y ayudarle y orientarla. Pero la enfermedad no es su vida. Su vida es su vida normal y común, ¿no? Muy bien. Doctor Vázquez, a ver, la segunda parte de la consulta, ¿cuáles son las diferencias entre los tipos de leucemias que existen? Las diferencias, básicamente, si hablamos de leucemias agudas, vamos a ver de que los tratamientos van a ser diferentes. Digamos, si tratamos a un paciente con leucemia linfática o linfoblástica aguda, va a ser un tratamiento más largo. El tratamiento que estamos usando en el INEM, por ejemplo, para los varones es de tres años y para las mujeres de dos años aproximadamente. Si hablamos de leucemias mieloides agudas, estamos hablando de un tratamiento sí más corto, donde el tratamiento en promedio va de cuatro a cinco meses. Los pacientes, si son de buen pronóstico, tienen una respuesta completa, pasan a observación. Entonces, hay diferencia de acuerdo al tipo de leucemia que tengan. De acuerdo al tratamiento y de acuerdo al pronóstico también. ¿Cuándo se considera que una persona ya se ha curado del leucemia? O sea, ¿cuántos años tienen que pasar para que den ese veredicto? Como la pregunta, ¿cuándo te has curado la hipertensión? O sea, en realidad, el primer enfermedad... Porque hay algunos médicos que dicen, si tiene cáncer de más, ha pasado seis años y ya todo está bien, digamos que ya se ha curado, ¿no? Más hablamos sobre vida libre, enfermedad prolongada que de curación, ¿no? La curación implica que uno tenga que hacer una necrosis y encontrar que no hay enfermedad. Y eso nadie va a hacer una necrosis. Entonces, hablamos de control de enfermedad prolongado, hablamos de seguridad libre de enfermedad prolongada, de no recurrencia. Curación es difícil poderlo precisar, ¿no? O sea, no... Generalmente una persona que tiene una leucemia aguda, pasa cinco años, tiene alta chance de no volver a presentar ninguna recaída de esta enfermedad. Pero lo hemos observado en personas que pueden presentar hasta 10 años, pueden presentar alguna recaída u otra enfermedad, u otra patología, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que uno termine el tratamiento, que acude a sus controles, debe adoptar plenamente la vida y debe vivir su vida plenamente y no estar pensando... Es difícil, ¿no? O sea, es entendible. Es difícil no pensar en cuándo va a recaer o hasta cuándo va a estar bien. Si no, debe aprovechar todo el tiempo, los 40, 50 años que le queden por delante y no preocuparse esos 40 años cuando iba a recaer. Si no, vivir los 40 años. Claro. Tranquilamente y pensando hacia adelante, ¿no? Entonces, doctor, ahora con los tratamientos que existen para los diversos tipos de leucemia, el paciente que está ya curado, entre comillas, o sea, ya recibe el tratamiento, seguirá sus controles y su vida normal, como debe ser. Sí, sí, sí. Perfecto. En el Twitter nos escribió Pati y dice mi hija tuvo leucemia aguda hace años, no necesitó donante de médula, ella tenía un diagnóstico de hiperdiploidía. ¿Qué significa esto? Dentro de los parámetros que tenemos para diagnosticar, a la hora de uno diagnosticar, leucemia tiene unos parámetros que te dan nivel de riesgo. ¿El riesgo a qué? El riesgo a recaer. O sea, si yo te estoy tratando y tengo parámetros de alto riesgo a recaer, tengo que tener cuidado porque mi tratamiento tiene que ser más agresivo. Si tengo parámetros de bajo riesgo a recaer, entonces también tengo que tener un tratamiento adecuado para no sobretratarte. Uno de los puntos de que es de bajo riesgo o de riesgo de intermedios es la hiperdiploidía. ¿Qué significa? Que tenemos más cromosomas de lo usual. Esto le da cierta particularidad de sensibilidad a la leucemia que los tratamientos van a ser más efectivos. Y por eso las chances de poderse librar de la enfermedad, la vida prolongada y lo que sea entre comidas y curación es mayor en este grupo de pacientes. Muy bien. Doctor, hacemos una brevísima pausa en el programa. Seguimos conversando después de ella. Sigan enviándonos sus consultas y los autores están respondiendo sus dudas. Ya volvemos. En Junta Médica estamos hablando de la leucemia y a continuación vamos a ver una nota realmente inspiradora. Así es. Vamos a ver cuál es la gran labor que realiza todos los días el albergue Inspira. Cada casa puede llegar a ser un hogar sin importar el tiempo que transcurres en ella sino cómo te hace sentir. Por eso el día de hoy José Antonio y Fabricio nos van a hacer un recorrido por su casita que es bastante particular y donde comparten muchísimo tiempo junto a un héroe. Uno que no lleva precisamente capa ni sabe volar pero sabe inspirar. Así que empecemos. Yo soy Fabricio y te voy a enseñar mi casa. ¿Con qué empezamos? Con el baño. Aquí me baño, me lavo las manos. Perfecto. Y estamos en la sala. ¿Qué sucede en la sala? Converso con mis amigos y es mi mueble favorito. ¿Quién está en tu mueble favorito? Ahí me siento y juego ajedrez. Fabricio, ¿qué hay en ese anacel? Cuentos y algunos juguetes. ¿Y acá tienes algún juguete favorito? Un transforme. ¿Dónde estamos Fabricio? En la oficina. ¿Quién está aquí? La señorita Ariela. Hola Ariela. Hola. A ver, muéstrame estos dibujos. De todos nosotros. ¿Siempre dibujan? No, es para pintar. ¿Y ahora dónde vamos? A la cocina. ¿Cuál es tu plato favorito? El chaufa. Chaufa. ¿Quién es la Ingrid? Ella. Hola. ¿Qué vamos a comer? Saltado de brócoli. Fiorela. Hola Fiorela. Hola, me llamo José Antonio y yo les voy a presentar la segunda planta de la casita. Vamos. Acá hay espejo. ¿Me pueden ver? Les presento esta habitación donde dormimos nosotros. Ahí está mi perro Plutón descansando con su conejita a su lado. Esta es mi cama y esta es la cama de mi mamá. A mí lo que más me gusta generalmente todo, jugar, la comida, las frutas que traen. Y ya estamos con nuestro héroe que precisamente no lleva una capa pero que ha inspirado muchísimo y es el doctor Ricardo Pum que nos va a contar un poco cuál fue el móvil que dio inicio a Inspira y hace cuánto tiempo ya está conformada esta asociación. Inspira tiene ya 11 años. El 18 de abril cumplimos 11 años como institución. en el 2007 caminando por las calles de Miraflores me estaba yendo a la iglesia que está por el Parque Kennedy y llegando dije brother es mi pata Dios es mi pata y le dije que me dé una señal realmente que me dé un propósito de vida una misión y al final bueno fundamos Inspira ¿no? ¿qué es precisamente para ti Ricardo ser un voluntario con conciencia? explícanos un voluntario realmente es la persona que está en servicio el voluntario necesita compromiso necesita ese desapego luego de eso vas a lograr ser realmente un buen voluntario con las ideas claras conocer precisamente la causa claro cuál es el objetivo de cada institución probablemente yo creo que los niños necesitan comer algún dulce para ser felices y no pues por ejemplo en el caso de mis niños mis niños no pueden comer dulces no deben comer dulces están en un tratamiento oncológico y yo necesito que se nutran de forma adecuada entonces gracias a ello por ejemplo este grupo de gente la tuvo clara y trajo fruta abre tus manos ven a mi te necesito dame un regalo una sonrisa para el alma ahí están ángeles hola ángeles ahí está dormiendo está dormiendo esa chiquita ¿quién es ella? ella es pelachita se llama Carmelín está dormiendo acá está uno ¿qué se parece a mí? acá está otra habitación otra camita por ahí suben otra habitación acá está el baño acá se duchan ahí se lavan ahí se lavan las manos ahí está el water ahí están todos los elementos de limpieza champú jabón todo ya vámonos vámonos a otro cuarto chau y ahora después de toda esta coyuntura que existió donde usted fue nombrado como el héroe del año de CNN ¿vio algún cambio en la organización Inspira? han habido mayor cantidad de llamadas para ser voluntarios la gente siente que puede hacer algo el camino para llegar a eso es complicado hay muchas trabas mucha gente dice que bacán ¿no? un peruano soñó tuvo dificultades quiso cerrar el albergue no una no dos no tres sino algunas cuantas veces y siguió y continuó y wow ahora es el héroe mundial de CNN entonces mucha gente mucha gente se comunica porque porque realmente ¿no? los ha inspirado yo tengo 14 años vengo de Trujillo tengo el diagnóstico de meduloblastoma que a mí me han operado del cerebro la parte de atrás y la columna me ayuda mucho estar acá en el albergue Inspira porque acá puedo disfrutar de todo es lo mejor estar estar cerca como digamos al hospital para poder llegar cualquier emergencia voy a cumplir un año ya en en julio en acá que estoy en Lima pero acá en el albergue Inspira más de cuatro meses ¿cuánto tiempo puede quedarse una familia en el albergue y también si existe un rango de edad en el que el niño puede presentar su solicitud para el albergue? realmente es el tiempo que ellos necesiten estar acá en Lima la primera etapa de un tratamiento por ejemplo la leucemia que es el cáncer más frecuente más o menos fluctuó entre los seis a ocho meses la primera etapa y de ahí puede durar hasta tres años cuatro quizás lo que buscamos nosotros en Inspira es que no suspenden el tratamiento por falta de una estadía o de comida porque el tratamiento es gratuito ¿cómo podemos donar? ¿qué es lo que precisamente se necesita donar? porque sabemos también que los niños con cáncer tienen un cuidado especial entonces ese es el momento de dejarlo clarísimo si bien es cierto muchas veces recibimos donaciones muy importantes como víveres lo ideal es primero hacer una llamadita y decir doctor ahorita ¿qué necesitas? lo ideal realmente es donar dinero porque con eso puedes pagar el alquiler puedes pagar la luz el agua el gas el teléfono no realmente los servicios y eso es súper importante ¿no? que haya ese ese apoyo continuo porque se busca eso se busca ese compromiso a mí antes me gustaba el fútbol y ahora me sigue gustando claro pero ahora por las por las operaciones que tengo no puedo jugar al fútbol por eso debo sanarme debo estar bien para poder correr estar sano y fuerte y llegar a ser un gran futbolista gracias chao hasta luego chao nos vemos chao uno de mis grandes sueños es que que uno de estos niños que está aquí y ahorita jugando estos adolescentes que están aquí cuando crezcan y sean padres lleguen a este albergue y le digan a su hijo ¿sabes qué? yo conocí un chinito que estaba loco y aquí yo doné un ladrillo y en esta habitación acá dice la estadística han pasado tres mil niños han pasado cinco mil han pasado no sé y que la gente diga wow este albergue es mío ame tus manos ven a mí te necesito dame un regalo una sonrisa para el alma hemos conocido por dentro y por fuera la inmensa labor que viene haciendo la asociación Inspira así como creando esperanza y oportunidades en niños y familias así que podemos cerrar nuestra ruta de la salud chao hemos terminado bueno agradecemos ahora por esta nota que nos ha hecho y de esa forma nos da a conocer el gran trabajo que se está realizando en el albergue Inspira por ejemplo son chicos que vienen desde provincia lamentablemente los tratamientos para la leucemia y otras enfermedades se centralizan aquí en la capital entonces ellos tienen que estar continuamente yendo y viniendo de su ciudad o de su lugar de origen y a veces el costo de los pasajes y de mantenerse aquí en la capital pues es elevado entonces justamente lo que decía el doctor Ricardo Pum que muchas veces ese es el motivo por el que abandonan el tratamiento ¿no lo es? claro una de las problemáticas que existe por ejemplo en este tipo de enfermedades es que el tratamiento es largo a pesar que es gratuito y se centraliza en Lima no tienen donde quedarse y tienen que tener pues un presupuesto aparte para estadilla y para alimentación y para ropa entonces un albergue como inspira obviamente nos da una gran ayuda a esta población que puede completar su tratamiento y que se le da un paso más para que su vida pueda seguir adelante además hemos visto cómo viven ahí dentro ellos realmente están contentos es una familia realmente es una familia no están ahí con sus padres no con su mamá en el caso de este claro y eso es fundamental en el apoyo de la recuperación de cualquier enfermedad seguir adelante estar consciente de que tenemos una enfermedad que la estamos trabajando que la estamos luchando y que tenemos un apoyo y eso hace que salga mucho mejor claro que si queremos conocer la opinión por supuesto de nuestros médicos invitados el doctor Vázquez el doctor Murillo los escuchamos quisiera empezar bueno me parece una gran iniciativa de este albergue porque como ya había mencionado previamente el tratamiento en el caso de los adolescentes en el cual el diagnóstico de leucemia más frecuente es leucemia linfática aguda es un tratamiento largo entonces el primer paso es recibir un tratamiento hospitalizado que se llama inducción que es de un mes pero el tratamiento continúa pasa un tratamiento de consolidación donde el tratamiento las citas son cada dos a tres semanas y esto va por un periodo más o menos de cuatro o cinco meses y uno de los éxitos para poder para poder curar a estos pacientes es la regularidad del tratamiento hay muchos pacientes que como son de provincia puede retrasarse sus aplicaciones de quimioterapia o incluso algunos pueden abandonar el tratamiento estamos hablando que después de esos cuatro o cinco meses ya pasa un tratamiento mensual que se llama mantenimiento pero aún así es es importante que haya este tipo de albergues para que puedan completar el tratamiento de manera regular por supuesto doctor Murillo es muy importante lo que menciona doctor Vázquez el 80 casi 80% de los pacientes que tratamos en el hospital de niños son niños que provienen de diferentes regiones del país por ende no tienen la gran mayoría de ellos no tienen donde poder alojarse entonces así como inspira existen también otros albergues que afortunadamente han seguido un buen ejemplo en ese sentido y nos permiten que podamos albergar bajo la redundancia gran cantidad de estos niños una cosa que es bastante rescatable es que nos mencionan al despedirse nuestro amigo uno nos dice maduren y también otra cosa que es muy rescatable es que tenemos que soñar si nosotros no soñamos pues estamos perdidos o sea simple y llanamente el hecho de soñar te permite que al día siguiente la mañana siguiente tú puedas tener un sueño para realizar y eso es muy importante creo que así fue como se conformó el INEN al principio como se ha formado el hospital del instituto nacional de salud de San Borja que fueron sueños y se están haciendo realidades nosotros podemos seguir soñando todos los profesionales todos los técnicos todas las personas podemos soñar en hacer algo mejor y eso va a permitir que el país verdaderamente siga hacia adelante hay problemas hay miles de problemas pero yo creo que tenemos que presentar presentarlos estos como no problemas sino como retos tenemos retos de manejo de enfermedades los estamos asumiendo uno de los retos también es que no va a haber suficientes albergues como para tratar a tantos niños si vienen todos a Lima entonces tanto el INEN como los niños de San Borja estamos saliendo estamos preparando para que todo este tipo de tratamiento puedan ser dados también en las regiones en diferentes regiones uno de los principales problemas que existe pues es también el laboratorio tanto el laboratorio del INEN como el laboratorio del niño de San Borja estamos capacitándonos estamos proveyéndonos de tal manera que podamos ser referenciales como ocurre en otras partes del mundo yo he trabajado tuve la oportunidad de trabajar en un hospital y este referenciaba a Harvard y Harvard le respondía en la tarde o sea no necesitamos tener 80 laboratorios es uno de los principales con un par de laboratorios podemos hacerlo los albergues nos ayudan enormemente porque le dan una cosa que es muy importante le dan un sentimiento un cariño no solo es un albergue físico sino es un albergue también de sentimientos emocional y eso es una cosa muy importante por supuesto muy bien agradecemos entonces al doctor Ricardo Pum por esa iniciativa y a otras personas también que se han sumado y están haciendo labores tan importantes como esta vamos a la pausa pero antes tenemos ya otra consulta para nuestros doctores a ver Jaime llamó desde Ventanilla a mi hija de 26 años le detectaron en su tercer embarazo que sus plaquetas subían y bajaban esto le podría generar leucemia al volver se responde ya regresamos con más aquí en la junta muy bien vamos de inmediato con todas las consultas que nos han llegado a través de la línea médica y también de las redes sociales Lalis nos escribió nada más empezar el programa es cierto que hacen transfusiones de sangre para tratar la leucemia este procedimiento nivela la cantidad de leucocitos rojos y blancos como parte del tratamiento de las leucemias muchas veces damos quimioterapia de altas dosis incluso a veces radioterapia y esto produce que bajen las cantidades de los glóbulos blancos normales y de los glóbulos rojos y de las plaquetas los glóbulos blancos preferimos no transfundirlos porque pueden crear reacciones pero los glóbulos rojos si tenemos transfusiones las irradiamos ponemos filtros del leucocitador al igual que las plaquetas y esto ayuda al soporte básicamente es el soporte que se da al tratamiento del paciente a lo que agregar no las transfusiones son parte de los efectos que pueden dar el tratamiento el tratamiento genera anemia puede generar también baja de plaquetas y las transfusiones justamente son para nivelar esos valores muy bien pasamos ya con la siguiente consulta a verles Jaime llamó de ventanilla y nos dice a mi hija de 26 años le detectaron en su tercer embarazo que sus plaquetas subían y bajaban ¿esto le podría generar leucemia? yo pensaría primero cuál es el diagnóstico existen patologías que están relacionadas directamente al embarazo en las cuales las plaquetas pueden tener este comportamiento y no tienen nada que ver con ninguna enfermedad neoplásica si podríamos tener también diferentes patologías que podrían generar una leucemia podría generar generalmente no suben y bajan generalmente tienen la tendencia hacia abajo lo más importante de esto es que acude a un médico especialista y que le pueda hacer el diagnóstico de lo que tiene puede ser una enfermedad que está relacionada directamente a esa hora a la gestación o generación de anticuerpos en ese momento como puede tener otro tipo de patología que medite tratamiento pues un gel que está también relacionado al embarazo muy bien vamos con la siguiente pregunta también Luzmila nos llamó desde Guaral a mi sobrina le detectaron que su cuerpo no genera glóbulos blancos solo glóbulos rojos ¿a qué se debe esto y cómo le puede afectar? ya me debe especular muchas cosas si no genera glóbulos blancos y verdaderamente no tiene ninguna enfermedad neoplásica lo que puede estar ocurriendo es de que uno por la edad si es temprana edad lo que puede tener es una falta de generación de glóbulos blancos lo que llamamos agranulocitosis congénita en otros casos puede estar relacionado a procesos infecciosos mucho depende también de qué edad es y qué tipo de diagnóstico le han dado o sea generalmente la precisión en el diagnóstico es lo que cabría acá ahondar un poquito ahí tienes la edad tienes que ver cómo está la biopsia cómo está los aspirados de médula ósea cómo está la citometría ¿y cuáles serían las consecuencias de no generar glóbulos blancos? indudablemente el no tener glóbulos blancos normales lo que hace es que tengas una mayor tendencia a infecciones entonces lo importante sería rápidamente hacer el diagnóstico correcto para ver si se puede corregir y cómo se puede corregir nuevamente recalcamos que los glóbulos blancos son los soldados son los soldados así es a ver consuelo y amores de nuevo chimbote ¿cómo puede combatir la leucemia un niño que tiene baja autoestima? es muy importante porque como mencionamos el leucemia es una enfermedad que aqueja a una persona a un ser humano y lo muy importante es que este ser humano lo primero es que se reconozca como tal y se reconozca que es un luchador entonces lo que hay que hacer es un tratamiento de apoyo tanto con grupo familiar como grupo de psicólogos y con grupo médico integrarse mostrarle al niño que verdaderamente es una persona que necesita un tratamiento pero que lo principal es que es una persona es un ser humano y que tiene que desarrollarse y tiene que valerse el mismo darle cierta responsabilidad sobre su futuro y reforzarlo psicológicamente es muy común muchas veces que tengan ese tipo de comportamiento algunos lo superan muy rápido y otros prácticamente caen en la depresión los niños también se pueden deprimir seguramente por supuesto claro que sí a ver vamos con la siguiente Claudia llamó de Arequipa ¿cuál es la diferencia entre la leucemia y el linfoma de Hodgkin? bueno son dos enfermedades diferentes la leucemia como ya se dijo es un tipo de cáncer a la sangre y el linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer a los ganglios generalmente en el caso del linfoma de Hodgkin va a afectar ganglios en el cuello en la parte mediastinal en la parte intratorácica el comportamiento es diferente mientras en uno es generalmente agudo en el otro es más indolento o sea de un crecimiento lento y por ejemplo un linfoma de Hodgkin no va a debutar con anemia no va a debutar con moretones son totalmente diferentes ¿cómo debutan en ese caso? en el linfoma de Hodgkin puede ser de que debute con un ganglio aumento de un ganglio a nivel del cuello generalmente del cuello o en algunos casos puede ser de que aumento del ganglio a nivel del tórax que la única forma de manifestarse sería de que poco a poco empieza a tener dificultad respiratoria y a raíz de eso le hagan unos exámenes de imágenes y encuentran pues aumento o presencia de alguna masa a nivel del tórax la otra cosa que podría hacer es puede presentarse con síntomas B que son fiebre, baja de peso o sudoración muy bien a ver desde el Facebook nos escribe Maribel Arriola nos dice ¿la talasemia puede generar leucemia? no la talasemia es una enfermedad propia de la sangre que es congénita y es hereditaria en la cual hay una alteración de la hemoglobina y generalmente está confinada no confinada pero las formas más severas están alrededor de la zona del Mediterráneo y las zonas asiáticas nosotros afortunadamente tenemos talasemia porque somos una contextura étnica totalmente mixta realmente como la comida de mixtura somos así afortunadamente eso permite que enfermedades congénitas tengan una menor penetrancia no genera talasemia una leucemia no implica que una persona que tiene talasemia no pueda tener una leucemia o sea no implica eso pero no es que la talasemia te lleve a la leucemia lo mismo que la anemia es igual que la anemia ok vamos con la siguiente pregunta Milagros dice ¿la neurofibromatosis puede llegar a producir leucemia? fibromatosis no no debería son dos enfermedades diferentes hay algunas enfermedades que sí pueden estar relacionadas a desarrollo de leucemia pero en este caso la neurofibromatosis no es una de ellas ahora hay formas de neurofibromatosis bueno que son congénitas están ligadas a cromosomas y esto puede producir algunas alteraciones en las cuales puede tener esa tendencia pero está relacionada a una netamente una alteración de cromosomas desde el nacimiento y está relacionada a otro tipo de enfermedades entonces cuando tienes todas estas correlaciones puede producir ese tipo tiene una mayor tendencia a producirse enfermedades tipo leucemia en este grupo de pacientes con enfermedades congénitas a ver vamos con más tenemos otra comunicación del facebook de Bertita Chinchay ¿es riesgoso tener anemia crónica y presentar hematomas en cualquier parte del organismo? es riesgoso no tener diagnóstico o sea si yo sé que tengo un proceso en el cual no voy a vivir con eso bueno no hay problema veo como me voy adaptando pero tener anemia crónica y tener hematomas la anemia crónica simplemente significa o que estoy perdiendo glóbulos rojos o que no los estoy fabricando y tener hematomas puede ser alteración de la coagulación o alteración de las plaquetas lo más importante acá nuevamente es acudir a un especialista y tener un diagnóstico que nos permita orientarnos a cómo va a ser el tratamiento doctor cuéntenos un niño con leucemia en la casa cómo hay que cuidarlo y qué debe comer básicamente el niño con leucemia lo que tiene es una tendencia a poder tener o adquirir infecciones entonces lo que tenemos que tener cuidado son justamente las infecciones como tenemos que estar en cierta forma agrediéndolo continuamente al sistema inmunológico y a los glóbulos blancos va a haber una gran probabilidad de que puedan coger infecciones si hay niños pequeños tratar de que los niños pequeños generalmente son entre comillas calditos de cultivo de virus entonces ¿por qué? porque están aprendiendo a defenderse mientras que aprenden a defenderse el virus va creciendo en su organismo hasta que aprenden a defenderse y van contaminando a otras personas entonces hay que tener cuidado en esa etapa también si yo estoy en el ambiente tiene que ser un ambiente lo más limpio posible no puedo vivir pues al costado de una construcción porque la construcción me va a llenar mi casa de hongos y de gérmenes que a la postre cuando yo tenga recibe un tratamiento de supresión de la inmunidad pues voy a tener que esos hongos que ya los adquirí se han quedado en mi organismo y van a desarrollarse y puedo hacer infecciones severas básicamente está orientado a tener una vida lo más sana posible tanto en la alimentación como en el medio ambiente que está alrededor y en el caso y en el caso de los adultos los adultos doctor Vázquez por ejemplo ellos pueden acudir a una reunión tienen que evitar lugares donde se fuma en realidad va a depender en qué momento del tratamiento los pacientes por ejemplo y qué tipo de leucemia generalmente cuando son leucemias meloides agudas la parte donde están con las defensas bajas es al momento del diagnóstico del tratamiento en ese momento están hospitalizados pero cuando ya salen de alta cuando están recibieron tratamiento y vemos de que están con las defensas bajas probablemente vamos a requerir de que el paciente si es necesario que acude a alguna reunión esté con alguna mascarilla pero si ya está en una etapa donde su hemograma está normal ya no está con leucocitos bajos lo que podemos decir es de que pueda desarrollar su vida de la manera lo más normal posible con ciertas limitaciones de que de repente si hay alguien en la casa que esté agripado con algún enfermedad que le podría transmitir de que se cuide ¿no? Yo le puedo agregar también el hecho de los aires acondicionados nosotros usamos aires acondicionados en lo que corresponde al hospital pero son con filtro C te dan una respiración de aire de 99.99 7% pura los aires acondicionados usuales los splits generalmente solo recirculan el aire ambiental y si está contaminado te van a recontaminar a presión entonces te pueden poner gérmenes que realmente no los vas en el momento que te den la quimio esos gérmenes van a florecer ¿no? Muy bien doctora nos queda menos de un minuto las últimas recomendaciones por favor la cámara suya las últimas recomendaciones tratar de llevar la vida más sana posible con los niños y recordar que en realidad nuevamente estamos hablando de personas hay todo una el tratamiento nosotros nos vamos a encargar de ver el tratamiento pero hay toda una esfera alrededor de cada uno de esos seres que debemos de esos seres humanos que debemos de tener en cuenta el afecto el cariño la protección pero no sobre protección el entender que ellos esta etapa la deben de superar y que tenemos que prepararnos para su futuro es decir hay que preparar a la persona con la enfermedad para que tenga un futuro brillante hacia adelante sueño por supuesto doctor Vázquez lo que quisiera decir es que la leucemia aguda en general es una enfermedad rara estamos hablando de 6 por cada 100 mil habitantes es decir un paciente que tenga anemia no va a ser el primer el primer diagnóstico leucemia y una vez que se haga el diagnóstico lo que otra cosa que tiene que quedar plasmado es de que estamos dando tratamientos adecuados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas la mayoría parte de los pacientes que tienen SIS cubren estos diferentes tratamientos estamos cubriendo tratamientos incluso hasta el trasplante y nos está yendo muy bien para adultos y para gratuitos así es perfecto Leslie bien entonces hemos visto hoy día leucemia una enfermedad que puede atacar a adultos y a niños el tratamiento se da tanto a nivel de niños y adultos en forma gratuita